El balance de fallecidos a causa del derrumbe del techo de un gimnasio en una escuela secundaria de la ciudad china de Kikiar, situada en el noroeste del país, ha ascendido a 11, según han confirmado autoridades. Fuentes de los equipos de rescate han indicado que las personas que quedaron atrapadas tras el desplome han sido rescatadas, mientras que se ha recuperado un cadáver entre los escombros, lo que eleva a 11 los fallecidos, según medios locales. El derrumbe tuvo lugar en torno a las 3 de la tarde hora local del domingo, tal y como han especificado fuentes oficiales, que han agregado que en el lugar había 19 personas, cuatro de las cuales lograron escapar por sus propios medios. Asimismo, otros cuatro heridos han recibido el alta. Las autoridades han iniciado una investigación, aunque según investigaciones preliminares apuntan a que se violaron normas durante la construcción del complejo, cuyo tejado se habría derrumbado a causa de las recientes lluvias.